Y nada, quería hablarles algo muy importante personal mío. Yo sé que ayer dijeron un par de cosas de mí. Bueno, pero quería contarles que estuve con alguien del team. Pero no fue Fabio. Bueno, hola a todos. Estoy sola en la casa. Y nada, quería hablarles algo muy importante personal mío. Yo sé que ayer dijeron un par de cosas de mí en el blog. Pero, bueno, pero quería contarles que estuve con alguien del team. Pero no fue Fabio. Bueno, estoy muy nerviosa y no sé qué hacer. No sé si contarle a alguien o no decir nada. Así que por eso se los quería contar a ustedes. Para que ustedes me digan qué puedo llegar a hacer. Yo no sé qué hacer en esta situación. Necesito que me ayuden. Bueno, nada, quería decirles eso. Y nada, que me digan a ver qué puedo llegar a hacer. Los quiero a todos. Bye. Bueno chicos, en el blog anterior dije que yo era como una especie de líder del grupo. Y creo que así lo es o en parte algo de esto soy. Justamente ahora quedó con la ganada de perro. Me la regaló un chico. Bueno, no me la regaló, se la regaló nada de X. Pero no la usó, así que me la uso yo. Bueno, quería decirles que nada como líder. Que a veces ponerle que, como dije en el blog anterior, bueno, soy. Los chicos decidieron irse a Capital. Decidieron irse. No sé hacer qué cosa. El chico de X, Lino. Y Gonzalo no tiene el auto porque fue a hacer unos trámites Audi. Lo tuvo que dejar. Hacendolo unos retoques. Que se van a entrar más adelante. Y bueno, o sea que soy el único que llegó a la casa. A hacer un montón de cosas todo el día. A entregar pedidos de las gorras, todo. Que la tienda online está acá abajo ya que estoy tiró el chivo. Y bueno, nada, ahora tengo que ir a Capital a buscarlos a los señoritos. Pero no sin antes ponerme la remera del team. Y la gorra del team. Ya estoy. ATR con papel. Ya estoy. Ya estoy, ya estoy ATR. Remera del team. Gorra del team. Y no falta nada. Y ahora sí, me voy a Capital a buscarlos. Están en Puerto Madero, chicos. Se ponen hasta allá. No tienen cómo volverse. Nosotros vivimos en Ezeiza. Miren mi nuevo tatuaje, que lindo que está. Así que nada, voy a ir a buscarlos porque ese es mi papel. No puedo dejarlos morir ahí. Voy para allá a buscarlos. Nos vemos, los quiero. Chau. Chicos, estamos acá arrancando. Estoy con Gian Grasso de este lado. Hola. Haciendo la travesía de lo que es. Ir a buscarlos a Capital. Primero, como siempre, tenemos que tener el cinturón. Así es. Nada, tenemos que ser personas respetables y hay que seguir las reglas. Así es, como pasar, por ejemplo, detrás de un auto sin pagar el peaje. Claro, no se paga el peaje. Chicos, estamos en contra del peaje. Así es. Así que nada, vamos a seguir por allá, Gian. ¿Te parece? Seguimos por allá. Queríamos decirle también que no pagamos ningún peaje. Muy importante, chicos. Este mismo este video. Siempre se dice al final de los videos, pero yo lo digo acá en el medio. Porque se me canta la... No, amigo, no puede. No, no, no. No, no, no. Escuchamos. No, chicos, yo voy a decirle en serio. ¡El boazón! Algo corta. Uy, chicos, saltamos hasta aquí. Saltamos un kilómetro más y discutimos con el camarógrafo. Escuchame una cosa. Yo estaba contando que lo voy a decir ahora. Siempre en esta parte de la ruta y no trocito de perro, boludo. Amigo que olor a perro Compartan el video, suscríbanse, denle like Compártanlo con sus amigos Nos vemos en el otro peaje Estamos en contra porque no cumple la norma La ruta esta muy rota Si te comes un pozo Hola lo pagamos Gracias caballeros de la traffic blanca Digo de la... Cantura Bueno gente estamos aca Y bueno les queremos decir que si este video llega a 5000 likes Bueno esta un poquito Iba a decir si llega una vaca Mirá la vaca Como dice mi abuela Cuando pasaba un camión decía chau milanema Hay gente vegetariana que lo mira Mi abuela es un cago de risa La mujer más graciosa que conozco Te lo juro Tiene 65 años parece que tiene 40 Es un cago de risa Y también te amo mamá Estamos en contra del maltrato animal Pero es como que no podemos dejar de comer carne Es como hipócrita Pero no se como Como se lidia con esa problematica Hay que investigar, leer libros e informarse Así que nada Nos vemos en Capital Si No puedo creer que es el obelisco No puedo creer que es el obelisco No puede ser boludo Si somos uruguayos Para el carajo Bueno chicos Estamos acá en el obelisco Y nada Les queda poca batería Me dijeron estar en una estación de servicio Pero ya no voy a decir la marca Le vas a hacer publicidad Claro Hay una cada 5 cuadros Esa buena Fue como una pisteada Tranqui Pero no pasé En la velocidad máxima Está permitido circular Por los 9 de julio Así es Porque hubo un youtuber Un muchacho que hizo eso Estuvo muy mal Pero cualquiera puede tener un error Tal cual Yo pienso eso Cualquiera puede tener un error Así es Todos pueden tener errores Uy que paso Que pasa detrás Si te reina Ah no Debe haber alguna obra Por eso pasa todo esto Miren ese bicharraco El sky track Como se llama ese bicharraco El sky track Buenos Aires es la ciudad Para la gente del extranjero Si sos del extranjero Estas mirando este video Compartelo con todos tus amigos Quiero que todos los mexicanos Panameños Eugenio Quiero que todos Todo el mundo Compartan este video Con todos los amigos Vamos a ver En que condiciones nos encontramos Porque hoy se fueron re temprano Si Esto bueno Con su favor Todos los pantalones a la tiento Viste como miro Todos los pantalones a la tiento Estuve un día en la casita Ay esta grasa no se quita Sigue jugando a la guerra hijo Sin la presencia de un hombre en la casa Puedes volverte afeminado en un segundo Ay esta grasa no se quita Mira todos los carteles Mira todos los carteles No Mira Abuso Ya tengo hambre ¿Vamos a comer algo? No No Chicos Llegamos No Después de 40 vueltas que no los encontrábamos Logramos Tocar con la ubicación Es una estación de servicio Muy chorra Porque ahora no esta muy cara Si Ah No Mira el Smart quedo re atrapado Quedo re tapado no puede salir Venga Miren ese conjunto de simios Escuchame una cosa Lino esta agarrando un cigarrillo No lo puedo creer Hay un video el cual se llama Me beso a 69 adolescentes en una noche Donde Lino besa a 69 chicas Tiene 21 likes 21 mil 21k Si llega a 40 Si llega a 40 Lino deja de fumar Así que Si chicos quiero dejar Necesito una inspiración O sea que 40 mil personas apoyen Vamos a dejar en la descripción el video Fumar esta porquería Porque la verdad que fumar No sirve para nada Al contrario Esta vida Es la peor Estupida que te puede hacer Aparte de la gente Que fuma Y peor la gente que se droga Yo no lo hago Pero hay gente que se droga Y es la peor cosa que puedes hacer La peor cosa Los cigarros, una droga Chicos Jamás en su vida lo prueben Jamás en su vida lo hagan Y nada Ahora necesito ese apoyo Faltan 19 mil likes Max Y yo empiezo a dejar de fumar Y muestro todo el proceso Así bueno capaz que Hay gente más grande que nos ve Que fuma También se sienta como ¿Inspirada? No sé si inspirada Que siento como que No, si vos podés se puede Yo quiero mostrar que Si yo puedo ustedes pueden ¿Venés? Que hay gente que también Está en esta edición Y que también puede Así que bueno Vamos a ver que pasa Quiero que llegue a los 40 mil likes Vamos gente, chau Ahí estamos bueno Tenemos acá a la señorita Sasha Ferro No trabaja en el lugar Sino que Tiene su nuevo outfit Super copado ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Te quiero robar cam? Chico X Quiere llamar la atención La cara de lino Todos quieren llamar la atención Chico X está muerto Muerto De cara de sacárselo Quiere ser paponza Nooo Escena de simio Escena de simio Fabio Escena de simio Dale 3, 2, 1 Bueno le estaba diciendo Sasha a partir de ahora Tu instagram está en la descripción del video Y está apareciendo por acá también Vayan todos a seguirla Bueno oficialmente el team no Todavía no Todavía no Si este video llega a 30 mil likes Sasha es oficialmente team 90 Sí, sí 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 A 200 Lo vemos en un par de videos Nooo Salo Es una figurita difícil Sasha Noo 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 Che para el chico X habló el otro día Si O sea que no es mudo Niño X ¿Podés hablar? Noo 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 Bueno chicos Perdimos mucho tiempo acá Vamos a hacer una vuelta Vamos Ah Sasha es bueno tu Instagram acá Todos estos videos llegan a 30 mil likes Sos del team vuelta oficial Así que nada Te queremos mucho los huevos Cerra cerra con una piña Gonza Vaya Me están afanando el auto El enano El enano Es el alto El alto El alto chorro No se lo va a llevar No se lo va a llevar No 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 A mi me hace lo mismo Lo muevo un poquito Y queda ahí No se lo va a llevar Si dale Se lo lleva a llevar Chicos se me quemó un poquito Voy a instalarle el xenon Ahí se va chau No se va se le anda No se va Ah no se va Lino Lino Ey la mata Se va se va Se fue boludo Se fue boludo Se fue lino Me vas a irritar la Saja Saja escucha El simbio lo odia ¿Saja te gusta el simbio o no? ¿Dónde te vas? Se fue hace como 10 minutos Lino Yo ahora estaría re caliente Yo a mí me llega a hacer eso A mí me llega a hacer eso Se lleva el audio y me deja con la lluvia Lo podemos llamar Llamalo dale ya Chicos aproximadamente Hace una hora Hace media 40 minutos Y estamos acá Me están esperando onda Vengan Hace media hora estamos acá Me estoy cagando Me estoy cagando ¿Qué problema? ¿Qué? No se escucha nada Vengan para acá Vengan para acá Ya 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 vení No te lo llevaste sin permiso No en serio ¿Dónde se fueron? No se No se Arrancó como un chiste Me estás jodiendo Desubicadísimo Lo vine a buscar hasta acá Boludo Lo vine a buscar hasta acá el pedo Que boludo que soy Dios mío Está grabando ¿Dónde estás enano? Payaso media hora Dale ¿Dónde fuiste? ¿Te pasó? ¿Te pasó algo? Te quisieron robar No, no Dame la llave No, no, no Pará boludo Vamos, tengo frío ¿Qué pasa? Dale Ocho mucho más Te fumaste una hace media hora Amigo Andas yendo ¿Dónde está? Si Me has hecho el tacán de frío Dale Me ha pedido manejar el ¿Eh? Ya no, viste que quieres siempre joder manejar todo Si Yo le he dicho que te iba a llamar a vos Pero él me dijo no O sea para preguntarte Y él me dice No, no, no llames Y él si me presto la auto siempre Y bueno le he prestado Se me ha presté dos veces tampoco Bueno, ha dicho que siempre le presto hoy Que si le he prestado Y yo le he prestado Y en un momento hemos bajado en un kiosco a comprar chifles Y había, no sé, otro auto Y Ya desde ahora te digas miedo te vas a querer matar ¿Qué pasó? Te vas a querer matar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá está tu producto, tu golpe No hay que escuchar que decir Y bueno Y estábamos comprando y después cuando nos salió de ahí Había un auto ¿Por qué está así? Está mal ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salíamos de comprar y había un auto estacionado ¿Qué te pasó boludo? Amigo no hay nada grave boludo ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? Y cuando hemos salido Y cuando hemos salido Y cuando hemos salido Había una estacionada cuando hemos salido ahí ¿Pero te pasó algo? ¿Quién? ¿Paso algo? ¿Un familiar? ¿Cómo? ¿Dijo chocar? ¿Dónde chocar? No, no, no Si está todo bien el auto estarado ¿Qué? 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 Mentira Mentira No Que repelotudo Que repelotudo No Son re tarados Jian sos un tarado amigo Jian sos un boludo amigo Jian sos un boludo amigo Bajate Jian dale amigo Dale amigo Bajate en serio Jian dale boludo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo vine a buscar a esos pibes Que se quedaron acá ¿Y qué onda? ¿Cómo apareció? Ya vos fuiste el que chocó ¿no? Amigo ¿Ves lo que es eso? Chabón se fue una la mierda No jodeme que sigue a la otra puerta boludo Yo no me di cuenta ¿Qué pelotudo? Que tarados que sos Me vas a caber Me estás cargando amigo Amado te chocaban el auto carado Si Ya me lo chocaste Es lo peor que te puede pasar Si pero tu auto viejo boludo Amigo pero pará Pará antes que me caes a pedo Me re bardié Veníamos Veníamos manejando el show Amigo dale boludo O sea no puedes estar boludo Contame que mierda hiciste Estacionamos en Fuimos a un kiosco Pará boludo Fuimos a un kiosco Y cuando salgo Salió un auto de a mí Del costado No se que mierda Y lo toque De ahí Amigo Que onda El otro estaba parado Que lo rayaste todo El otro estaba parado Pero te fuiste Ni un seguro Nada El otro se quedó todo rayado No tenia ni un papel No se donde esta nada boludo Amigo Puede ser boludo Escuchame Lino Pero que el otro quedó todo Si el mío quedó así El otro quedó tocho No se porque Era un momento No se Que genera la fuga La verdad Si Amigo lo ha chocado ahí Y nos ha movido Porque O sea Yo no se si lo viste Pero son dos paneles Este también Panel se llama Cuando tenes que repitir Toda esta parte No son tres paneles Uno, dos, tres Si son tres amigo Y todavía Vos no me pagaste lo de allá Fabio ¿Quién? Te mandaste la cagada amigo Que vamos a hacer Ya esta listo No fue mi culo No, no, no Que lo pague listo Si ya esta listo Escuchame Escuchame una cosa No se No, no Primero lo que vamos a hacer Primero lo que vamos a hacer Es ir a donde vos chocaste Y buscar el auto Y darle lo seguro A esa persona Que no tiene nada que ver con nosotros No, no Vamos a ir igual Vamos a ir igual Vos, vos, vos Se joden Banda en la cara Yo lo doy la No, no lo voy a dar la cara Vos le diste el auto Y vos te lo robaste No estabas enterado No, pero el me ha dicho Que vos se lo prestabas siempre Para Y a Ron se lo come el ahora Igual Pero tampoco me empezaba a bardear Que le choqué el auto Y me empezaba a decir todas estas cosas Me está cargando Cualquiera ¿Vos también? Si, yo estaba Cualquiera Dejemos acá Si, mientras empezaste a bardear Cuando pasó esto Bro, esta de ánimo Para que me estés diciendo cosas Fuimos a ver de quien era Era de una casa Le golpeé Salió el hombre Y Gian lo choca Gian está aprendiendo a manejar Está como aprendiendo Medio que va medio que ver No calculó bien el auto Y lo rayó todo Miren todo raspado para acá adentro Y ya, él ya, él ya ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.